Ellos están en el tope de la cadena alimenticia, controlan desde arriba todos los ecosistemas en los que ellos habitan. Hay más de 550 especies de tiburones, cada una ocupa un hábitat diferente y lo controla desde ese tope de la cadena alimenticia. Las presas de los tiburones normalmente son aquellas que están enfermas, están débiles o están distraídas. Cuando estos tiburones se comen esas presas, ellos limpian de alguna forma el ecosistema.